Diciembre 9 El tema de este día es el punto de vista de Dios Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Segunda de Corintios 4.17 Cuando surgen las dificultades Podemos sentirnos tentados a enfocarnos en nuestras circunstancias Olvidándonos de que Dios Tiene un punto de vista completamente diferente en cuanto a nuestras vidas Desde su punto de vista Todo acontecimiento tiene un propósito que encaja perfectamente en su plan El versículo de hoy nos recuerda Que usted aleje su mirada de Dios ¿Hay circunstancias desalentadoras que impiden el gozo? Su Padre Celestial anhela aliviarlo de estas cargas Cuando usted tiene el punto de vista de Dios Podrá enfrentar las circunstancias Con la confianza de que Él no simplemente los sacará adelante en sus dificultades Sino que Él le bendecirá inmensamente debido a ellas Así que confíe en Él El Señor le ayudará a remontarse más allá de sus adversidades A una victoria que usted con toda certeza No querrá cambiar por el mundo Padre Ayúdame a enfrentar las circunstancias adversas Con el pleno conocimiento de que Tú estás obrando en lo invisible Amén